Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia en Venezuela. Hemos cumplido 10 años transmitiendo estos conceptos con la ayuda de muchísimos colaboradores a través de nuestra amplia plataforma de medios en radio y televisión. Queremos agradecer también a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos, está toda la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos que pueden consultar y compartir. Hoy estamos también haciendo énfasis en el tema del liderazgo y quiero también hacer énfasis en que todos somos líderes, todos lo somos, todos ejercemos el liderazgo en el ámbito que nos toca. Desde la persona, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista comunitario, todos ejercemos el liderazgo y es necesario que todos lo desarrollemos. Y ser líder es una tarea muy difícil y que a todos nos toca realizar. Cualquiera de nosotros ha ejercido el liderazgo. Examinen cualquiera de sus días y se van a dar cuenta de ello. Somos líderes cuando tenemos la capacidad de tomar una decisión y debemos prepararnos para tomar las mejores decisiones. Entonces, es necesario que estemos preparados para tomar las mejores decisiones con información y dentro de ese liderazgo que todos ejercemos en nuestra familia, con nuestros colegas, con nuestros amigos. Mira, inclusive, yéndonos de vacaciones o de fin de semana con nuestros amigos, el liderazgo se turna de acuerdo a las capacidades de cada una de las personas que compone ese viaje, por ejemplo, de vacaciones. Entonces, hay una serie de defectos que como líderes a veces cometemos. Uno es el abuso verbal, por ejemplo. Es necesario usar los tonos de voz apropiados, porque a veces somos sarcásticos o acusadores o interrumpimos a los demás en medio de una exposición que nos estén haciendo. Otra cuestión que debemos vigilar muy fuertemente como líderes, no cumplir con lo que prometemos. E insisto en esto, todos somos líderes. Existen líderes que dentro de un afán casi desesperado buscan a toda costa convencer a sus seguidores de algo en particular. Y en ese intento, insisten en uno de los errores más graves de cualquier líder, y es no cumplir con lo prometido. O ofrecer cosas que de antemano saben que no pueden cumplir. Entonces, el líder debe ofrecer realmente lo que está en sus manos hacer o explicar su objetivo claramente, diciéndole a sus seguidores el grado de dificultad que esa meta tiene y que requiere su ayuda y que juntos pueden llegar a hacerlo. Pero explicando que puede ser difícil o fácil o está en sus manos alcanzarlo. El tema también del control de la ira es algo de lo que muchos líderes adolecen. También es necesario que un líder le facilite a su equipo el buen desempeño, que se lo facilite, no que se lo impida. Entonces, hay muchos líderes que no facilitan el desempeño de sus seguidores y, en consecuencia, el equipo fracasa. Otro gran problema de muchos líderes es ser incongruentes. Entonces, líderes que establecen reglas que ellos mismos no son capaces de cumplir. Establecer valores que ellos mismos no tienen. Entonces, es muy importante ser congruentes. Otro problema, ser excesivamente pesimistas o excesivamente optimistas. Si creemos necesario tener los niveles de energía y también llamar a las cosas por su nombre. Un verdadero líder y también un verdadero seguidor tiene la personalidad para identificar un problema y decir aquí hay un problema, hay que corregirlo. Y un seguidor también tiene el derecho de decirle a cualquier líder, creo que esa idea o esa solución que está usted proponiendo no está a la altura de la solución que se requiere. Y tengo esta idea que creo que puede ser interesante para usted como líder. Eso es liderazgo para todos. Soy Rafael Nieves. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.